Estimado cliente, bienvenido al Centro de Demostración de Barcelona. Mi nombre es Marina y le voy a acompañar durante la visita. Antes de empezar, me gustaría remarcar que nos encontramos en un entorno de producción de etiquetas digitales de alta productividad y calidad. Antes de empezar con el recorrido, les voy a explicar los aspectos más novedosos y más interesantes. Con el propósito de facilitar el día a día, hemos diseñado una interfaz de usuario muy intuitiva. Tanto la puesta en marcha de la prensa como la preimpresión son muy sencillos. Además, consta con una arquitectura abierta para que la integración con el sistema de trabajo actual sea muy sencillo. Este puede ser ESCO o cualquier otro. Este es el modelo MUVENT LB702V, una de las impresoras más productivas de la industria, ya que puede producir de tiradas cortas a largas hasta 8.000 metros, manteniendo siempre un coste muy optimizado. En primer lugar, nos encontramos con la unidad de carga. Esta acepta bobinas de hasta 1.000 milímetros de diámetro. Si seguimos, nos encontramos con la cabina de tinta, la cual ha sido diseñada de manera ergonómica para que podamos tener un mantenimiento sencillo y eficaz. Y esto es lo que nos hace únicos. Tenemos una capacidad de configuración de hasta 6 colores, con los cuales podemos conseguir cubrir hasta un 85% de la gama de color Pantone. En términos de velocidad, nuestra máquina es capaz de imprimir hasta 100 metros por minuto si estamos imprimiendo en 6 colores y hasta 45 metros por minuto si decidimos añadirle tinta blanca con un 70% de opacidad. En términos de calidad, podemos conseguir resultados increíbles gracias al sistema de tamaño de gota adaptable y compensación de inyector de tinta. Veamos más de cerca nuestra tecnología MUVENT Cluster, que son las cajas negras que podéis ver aquí integradas. Este es otro de los elementos que hace que nuestras prensas sean únicas. Cada MUVENT Cluster integra 4 cabezales Fuji Samba con una resolución de 1200 x 1200 dpi, incluyendo tanto la mecánica como el flujo de tinta y la electrónica. El MUVENT Cluster es el más compacto de la industria, otorgando calidad y velocidad al mismo tiempo. Así pues, una vez hemos acabado con la unidad de impresión, encontraríamos la unidad de rebobinado. Ahora mismo estamos imprimiendo a una velocidad de 85 metros por minuto. Y les podemos enseñar cómo cambiamos de trabajo sobre la marcha. Acabáis de ver una producción de etiquetas digitales ilimitada y rentable. Así que si estáis considerando una opción digital, sin duda esta es la prensa en la que os tenéis que fijar. Acabáis de ver nuestro producto estrella, pero me gustaría enseñaros nuestra impresora MUVENT LB701, que sería una versión reducida de la prensa anterior. A nivel de características, comparte exactamente lo mismo. Simplemente tenéis que tener en cuenta que la imagen de impresión máximo es de 170 milímetros y que la velocidad máxima a la que podemos llegar sería de 70 metros por minuto. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado la visita y esperamos tener noticias vuestras muy pronto. Hasta luego.